Carrera de caballos y parada de burros. Esta es una expresión que utiliza mi abuela allá en el norte de México, en Sinaloa, y que la utiliza en relación a cuando empiezas un proyecto, una idea, con muchísima energía, pero luego se te va agotando, se te va agotando hasta que la abandonas. Titulé justo este blog de esa manera porque creo que es un tanto, registrándome a mí misma a lo largo de estos tres años de Escribe tu vida, que me ha pasado en estos meses, o sea, es raro, es como un patrón que estoy repitiendo. Justo empiezo el año como con muchas ganas de hacer programas, con mucho compromiso, pero como que ya para octubre me voy aflojerando, no subo programas, no lo tengo como una prioridad. Entonces, este año no fue la excepción. Sin embargo, lo que sí quiero cambiar es recuperar esa energía. Creo que le puse Carrera de caballos porque no creo todavía tener la parada de burros, así que no voy a romper este esquema de estar subiendo programas. Y bueno, a través de este blog, que creo que es el quinto blog, en donde te voy a compartir mi experiencia de vida y cómo me he sentido justo para llevar un registro, porque a veces el hecho de compartirlo, aunque sé que algunas veces puedes no darme tu retroalimentación, ahí me funciona saber que alguien del otro lado me está escuchando. Y el compartir mis experiencias simplemente son para que si algo de lo que yo digo te funciona, en tu propia vida lo tomes. Y si a través de mis errores tú puedes aprender a no cometerlos y a no caer en lo mismo, pues estaría genial. Y si simplemente esta es una charla de café en la que tú y yo estamos en el chisme pleno, pues también me parece genial. Entonces voy a empezar justo con esto porque sí quiero como renovar votos. O sea, cada temporada estoy renovando votos, pero la verdad es que no está mal. No está mal renovar votos y más ahorita que está empezando el frío, más ahorita que en dos semanas va a ser mi cumpleaños, el 30 de noviembre es mi cumpleaños. Entonces creo que quiero generar este compromiso contigo y conmigo. Generar el compromiso de seguir compartiéndote mi existencia y ojalá puedas tomar algo de ella. Y bueno, ¿por qué no he subido videos? Creo que porque he estado muy inmersa en las circunstancias que me han ocurrido. Algunas veces no me sentía con la fuerza para poder compartirte mi experiencia de vida o a veces también compartirte algunas cosas didácticas sobre el trabajo de filosofía o literatura o psicoterapia. Y a veces sí, debo confesarlo porque me pasé de huevona, como decimos aquí en México. Me pasé floja. Sabes que cuando dejo un tiempo de hacer programas, como que regresar a hacerlos es algo como de mucha voluntad. Y creo que eso es lo que estoy haciendo el día de hoy. No tengo un guión específico, sin embargo, sí tengo algunas temáticas que quiero compartirte. En lo que he estado, abrirte mi corazón de veras de la mejor manera y que juntas y juntos dialoguemos, así como si estuviéramos de veras en el café que a ti más te guste. Ya sabes que yo no tomo café, tomo té. Entonces, me traje mi té. Este té es un té que me regaló una amiga, que es té verde con arroz inflado. Y es bastante bueno, no lo había probado como tal, entonces le agradezco a Cassandra por haberme regalado este té. Y bueno, lo que te quiero compartir de estas temáticas de mi vida fue, bueno, te voy a estar compartiendo algunas fotos de algunos viajes que hice, sobre todo a mi familia. Creo que ha sido muy gratificante y me hacía falta. Yo vivo en la Ciudad de México y a veces, como ya te lo he compartido en otros momentos, o sea, yo vivo con mi marido, pero ni él tiene familia aquí en la Ciudad de México, ni yo tengo familia aquí en la Ciudad de México. Entonces, estamos los dos junto con nuestros amigos a los cuales hemos adoptado como una familia. Pero a veces sí me hace falta ver a mis sobrinos, ver a mis hermanas, a mi padre. A mi madre no la he visto, por ejemplo, la voy a ver hasta diciembre. No he visto a mi abuela, que empecé diciéndote una de sus frases. Y a mí me enriquece, me enriquece muchísimo estar en la familia, pero al mismo tiempo también me hace reconocer qué estoy representando en mi familia. Yo soy la hermana mayor de nueve, de nueve hermanos. O sea, somos ocho mujeres y un hombre. Dirás, qué familia tan grande, ya no se usa. Sin embargo, es porque mi padre ha tenido tres esposas. Ya estoy aquí ventaneando a mi padre. Y de esos tres matrimonios ha habido hijos. Y entonces, bueno, yo soy la mayor. Y siento que muchas veces sí hay una responsabilidad. Piensa si eres hermano mayor o hermana menor o hermanos del medio. Pero para el hermano mayor, porque es la experiencia que tengo, hay veces que sí hay cierta responsabilidad en cuanto a estar atendiendo a ciertas cosas de la familia. Por ejemplo, en mi caso, yo tiendo mucho como a buscar unirnos. Entonces, voy a Tijuana, que es a donde fui. Trato de hacer reuniones con mis hermanas. No todas mis hermanas viven en Tijuana, pero sí gran parte de ellas. Una vive en Ensenada, otra vive en Mexicali y fueron a verme. Entonces, otra vive en San Francisco. Entonces, de alguna manera, hacemos el esfuerzo para vernos por lo menos una o dos veces al año. Y eso a mí me enriquece muchísimo. Y te lo quería compartir porque creo que muchas veces vamos olvidando esta parte de unirnos familiarmente. Y esto lo voy a ligar a otra parte de mis amores, pero también de mis miedos, pero también de mi turbulencia mental. Y no sé, dudé en compartírtelo, pero creo que es importante. Hace un, no todavía creo que ni pasó el mes, en mi ciudad natal, que es Culiacán, Sinaloa, sucedió un evento fuerte para mí que tiene que ver con violencia. No voy a entrar en detalles porque si entras a una nota periodística lo vas a encontrar. Tiene que ver con narcotráfico. Que, como seguramente lo sabes, la ciudad de Culiacán es la ciudad en México que, pues desafortunadamente es la más vinculada con el narcotráfico. Hubo, la verdad, una toma de la ciudad. Y para mí fue como detonarme cosas muy fuertes. Trataba de marcarle ese día a mi hermano, recuerdo, y no me contestaba. Le marcaba a mi cuñada y no me contestaba. Entonces, marcaba a mis tíos y no me contestaban. Entonces, yo quería saber cómo estaban en ese momento. Y creo que surgió en mí algo que yo creí que ya había olvidado. Y es una infancia violenta. Una infancia violenta en una ciudad llena de violencia. Y creo que esto se vincula también justo porque pasaron algunas fechas de Halloween, etc. Bueno, voy a estar mezclando un poco todo porque te quiero compartir. No sé cuánto va a durar este video, así que te voy a pedir que si te parece cansado lo veas poco a poco. Aunque si es una charla de café, de veras te invito a que te pongas tu café, tu pan o con lo que lo acompañes, galletas, etc. Porque esto sé que aunque pareciera monólogo, sé que es un diálogo. Y deténlo para darme tu respuesta, aunque en algún momento de la vida me la pudieras dar en persona. Hay veces que solo detenerse y dar la respuesta es suficiente. ¿Cómo lo vinculas contigo? A eso me refiero. Entonces, para mí fue doloroso, doloroso, por ejemplo, recordar que yo crecí en una ciudad en donde... Sí, o sea, llegaron a matar a familiares míos. No quisiera entrar en esos detalles ahorita, pero... Sí... Sí es algo que me mueve, y me mueve mucho. Y como yo dije que en estos blogs quería ser lo más honesta y vulnerarme, creo que esa es una manera de hacerlo. Y solo estoy enumerando algunos eventos que han marcado algo importante en mi vida a lo largo de estos casi dos meses que no había subido nada. Entonces, ¿cómo me mueve esto? Me mueve para recordar, pero también para reconocerme, volverme a conocer desde la que soy ahora. Y me veo al mismo tiempo siendo esa chica temerosa, pero también esta mujer fuerte. Esta mujer fuerte que ha dejado de temerle en cierta forma a lo que representa eso. Y de veras que no estoy diciendo que soy una valentona que va a ponerse ahí en las balas. No, no, no estoy diciendo eso, sino que veo ahora la muerte de otra manera. Y esto lo vinculo justo, no es casualidad, pero la verdad es que no lo premedité, que hoy trajera para variar, porque sabes que en muchos programas traigo una ropa con estampado de calaveras. Recuerdo que ahí me daban pavor las calaveras, por supuesto, porque las relacionaba con la muerte, por supuesto, porque las relacionaba con la violencia. Sin embargo, he resignificado esto, lo he resignificado justo porque a través del budismo he aprendido a que las calaveras representan impermanencia, y la impermanencia es cambio. Entonces, ¿qué me hace esto? Lo que me hace es aprovechar cada momento. A veces se me olvida inevitablemente, me vinculo con otras cosas, pero por eso me gusta usar cosas de calavera, porque me recuerda, esto que estás viviendo se va, se acaba, se muere. Y esto fue lo que me detonó ese momento. Ese momento que fue violencia, que fue violento para mí, pero que también me llenó de angustia. Finalmente y afortunadamente me respondió mi hermano, y creo que fue menor de lo que parecía que podría ser todo este evento. Así que lo puedo estar conversando de esta manera contigo, pero no puedo, la verdad, obviarlo, no puedo olvidarlo, y no puedo dejar de relacionarlo con otras circunstancias de mi vida, que en otro momento te compartiré. Pero esto también me ha llevado a darme cuenta que yo tengo una fortaleza y que muchas veces la he esbozado en los programas. Lo digo como muy tímidamente, porque no pretendo ni aleccionar a nadie, ni siquiera evangelizar a nadie, porque creo y respeto mucho las creencias de cada quien. Pero creo que ha sido uno de los pilares que me ha sostenido justo en momentos difíciles. Y que yo dije, ¿y qué pasa si te lo comparto hoy? ¿Y qué pasa si te digo, como lo he dicho en otros programas, pero de una manera como más profunda, hace 10 años, 11 ya, que yo practico el budismo, específicamente el budismo tibetano? Y algunas veces habrás intuido, porque cuando estoy grabando, casi siempre en los espacios que grabo, pues hay algunos elementos religiosos, budistas, como por ejemplo ahorita, aquí están algunas estatuillas budistas, y eso me ha sostenido. Hacía mucho tiempo que yo no sentía episodios de angustia, de ansiedad sobre todo, y esto también te lo quería compartir. En algunos momentos de mi vida, específicamente antes de encontrar el budismo, creo que fue hace como 12 años, tuve episodios de ansiedad. Y esto es algo que me avergonzaba mucho comentarlo, porque en algún momento de mi vida, desperté un día y no sentía la mitad de mi cara. Estaba no muerta, no paralizada, pero sí como entumecida, me asusté muchísimo, fue realmente una peripecia muy grande en mi vida, pero creo que eso fue un antes y un después de mi existencia. ¿Por qué? Porque eso me hizo acercarme a la meditación, y ha sido una de las herramientas más importantes de mi vida. Ha sido una de las herramientas más importantes de mi vida, porque es uno de mis refugios. Y a veces no me gusta comentarlo, y de veras no porque me avergüence, sino porque no quisiera que lo tomaras como que te quiero evangelizar. Entonces, quiero que eso quede claro. Te lo quiero compartir, porque así como a muchas personas les sirve, desde escuchar música hasta leer la Biblia, a mí me funciona muchísimo vincularme con mis enseñanzas budistas. Por ejemplo, estoy leyendo ahorita un libro, que es este, y él es mi maestro, el libro se llama Enamorado del Mundo. No te voy a explicar de qué habla, porque pienso, y la verdad esto justo lo pensé hace un par de días, que yo por lo regular en el canal no hago reseñas de libros, porque creo que la verdad una reseña a veces es una manera no muy fiel de lo que dice el libro, y a veces nos quedamos cortos, sino por respeto al libro, a cualquier libro yo no quería hacerlo. Sin embargo, creo que lo que voy a hacer no es dar reseñas. Voy a empezar con este libro, que voy a la mitad más o menos, porque para mí ha sido no solo amar mucho más a mi maestro, sino confiar más en estas enseñanzas. Entonces, te voy a dar una reflexión de cómo a mí me toca el libro. Entonces, no solo voy a hablar de libros relacionados con psicoterapia, con literatura o con filosofía, sino también te voy a compartir algunos libros de desarrollo humano, de vidas. Por ejemplo, a mí me gusta mucho leer biografías, y a veces no las comparto, porque yo me prometí a mí misma no dar reseñas, y yo digo, o sea, a mí me gustan las biografías, el canal se llama Escribe tu vida, porque justo, y estoy haciendo este blog, ventilando mi vida, porque creo que al mostrar mi vida, al exponer mi vida, o como muchos autores, o simplemente personas que han decidido hacer autobiografías, lo que están haciendo es compartir existencias, y eso nos hace llevar a un mapa de relacionalidad en donde yo aprendo de ti, y tú puedes, no sé si aprender de mí, pero sí justo caminar juntos en esto que es la vida, en esto que es el universo, y digo, bueno, a lo mejor creo que compartir esto desde una reflexión, desde cómo toca, por ejemplo, este libro Mi Corazón, desde cómo me abre hacia otras posibilidades, incluso sin ser budista, creo que puede apoyar a nuestro propio camino de existencia, al igual que leer una obra de Nietzsche, al igual que leer una obra, por ejemplo, de, no sé, de Mary Shelley, al igual que leer poesía, y me gusta mucho leer poesía, he estado leyendo, por ejemplo, a Rabindana Tagore, y creo que siempre lo digo mal, pero creo que su poesía me llega bastante, y luego no te lo comparto porque creo que es mejor que tú lo leas, entonces lo que voy a hacer es compartirte desde mi reflexión, no desde una crítica, y no desde una reseña, más bien te voy a decir cómo cambia mi existencia cada libro que leo, para saber e invitarte a que si tú lo lees, puedas ver cómo puede modificar tu existencia, a veces un libro puede no gustarnos, pero nos cambia a veces la vida, mucho más que uno que sí nos gusta, es raro, pero por lo menos a mí me ha pasado, entonces bueno, eso también te lo quería compartir, me quiero ir un poquito más rápido, porque quiero abarcar todo lo que me ha pasado, como si fuera tan sencillo, pero quiero de veras, o sea, que sigamos disfrutando del té, del café, y decirte qué más ha pasado, estoy pensando, porque tengo aquí la guía de lo que no quería que se me fuera, bueno, hice algo, hice algo muy padre, que me gustó mucho, y fue que me atreví, ahora que estoy rapada, a hacer algo que sí he hecho, pero lo hacía de niña, que es disfrazarme, que es disfrazarme, desfrazarse de algún personaje de serie o de película, y claro que yo no podía pasar de largo, porque varios de, por ejemplo, cuando di talleres para niños, los niños me decían Eleven, que es este personaje de Stranger Things, sobre todo de la primera temporada, y dije, bueno, me voy a disfrazar, y la verdad que fue maravilloso, le di chance a mi niña interna de disfrutar, recuerdo que cuando yo era niña y me disfrazaban, nunca me gustaban los disfraces, o simplemente me daba mucha vergüenza, me daba vergüenza porque sentía como que todos iban a burlar de mí, no sé, prejuicios por supuesto, y ahora dije, bueno, le voy a dar gusto a esa niña para que se disfrace, compré mi disfraz, cosa que nunca hago, pero me sentí muy bien, muy bien, es más, hasta gané el concurso que se hizo en la fiesta, y recuerdo que cuando la, el premio era que dabas 10, y algunos dieron más pesos, 10, 20 pesos, en un botecito, y lo que se juntó, era el premio, no era poco, me compré un libro con eso, entonces gané el premio, y fue así como que mi niña se sintió genial, y creo que me atreví a hacer algo que no había hecho, y justo fue porque estaba rapada, entonces eso me gusta, me gusta que he aprendido también, igual como a vulnerarme, cuando experimento estas partes, o sentido de violencia, por ejemplo, que me llevan hasta una ansiedad, a recordar todo esto, pero también vincularme, desde mi propia filosofía, como la budista, y lo debo decir también, como mi religión budista, porque a veces he temido decir eso, he temido decir, para mí no solo es una filosofía, para mí sí es una religión, y parte incluso de haberme rapado, sí tiene que ver con eso, no es solo por eso que es diferente, pero sí tiene que ver, por un sentido de desapego, por un sentido de ir, pues, transformando al yo, no sé si abandonarlo, no sé si me falten vidas para hacer eso, pero sí al transformarlo, es experimentarme de otra manera, y jugar a disfrazarlo me gustó mucho, y ya para ir cerrando el programa, en esta breve reseña de mi vida que te he hecho, quiero compartirte algo que también fue muy importante, y algo muy importante fue que estuve participando, en varios lugares, por ejemplo, en el círculo de estudios en terapia existencial, estuve dando una charla, que me hizo sentir muy bien, porque es sobre todo vinculada con el tema, que yo estoy trabajando, que tiene que ver con el personaje de ficción, como una herramienta para el autoconocimiento, y luego también estuve en, estuve en el claustro de Sor Juana, en la Universidad Claustro de Sor Juana, estuve presentando una revista, una revista literaria que se llama Cardenal, que han hecho de veras maravillosamente trabajo, estos chicos entusiastas, que me invitaron, donde se publicó un cuento mío, y bueno, estuve ahí presentándola, pero también estuve dando a unos chicos del área de dramaturgia, estuve dando una charla, en la misma Universidad Claustro de Sor Juana, y estuve en el Tecnológico de Monterrey, en el Campus Estado de México, hablando sobre todo del rol de la mujer en la literatura, entonces se me ocurrió compartirles algo que me tiene muy contenta, que es una obra de teatro que en este momento está en montaje, y que se va a representar el año que entra, yo creo que a principios del año que entra, enero, febrero más o menos, y que es un monólogo que escribí junto con mi amiga, la dramaturga y actriz, maravillosa actriz María Sánchez, entonces juntas escribimos una obra de teatro, es un ejercicio que yo no había hecho, escribir en conjunto con alguien, bueno, lo había intentado en el guión cinematográfico, pero no en el teatro, entonces ha sido un trabajo muy gratificante, entonces lo que he hecho es compartir algunos fragmentos de lo que estamos haciendo, te digo, esta temática sobre la mujer como escritora, pues la verdad es que es un tema muy profundo, que llevaría a otro programa, sin embargo lo que quiero hacer es compartirte un poquito algunos fragmentos para cerrar ya el programa de lo que he estado leyendo en algunas de las charlas, justo también para estar probando el texto, cosa que antes no hacía, porque me daba como, según yo, que era como, no, no es temor, pero sí me daba como cierta precaución, creo, precaución, no compartirlo hasta que ya estaba la obra de teatro, entonces ahora ya hasta la precaución perdí, porque lo he estado compartiendo, lo compartí también un poquito, un fragmento en la Universidad del Paso, Tejas, lo compartí acá en el Círculo de Estudios en Terapia Existencial, y también acá en el TEC de Monterrey, entonces por supuesto que te lo quiero compartir a ti, va a ser un poquito más breve, porque ya llevo 24 minutos, y no quiero tampoco aburrirte con mi historia, pero te dejo con esto, porque parte de lo que yo soy es lo que escribo, y también me interesa mucho compartírtelo, espero que juntas y que juntos dialoguemos con este texto. Como es una obra de teatro, voy a tratar de no leer las acotaciones, inicialmente era un monólogo, sin embargo se está montando con dos actrices, maravillosas actrices, Carla Garrido y Christel Clitvo, y por supuesto las está dirigiendo, siendo este maravilloso actor, que también estuvo en otras de mis obras de teatro, en la caja de Schrödinger, que bueno es Carlos Segura, y a quienes les agradezco muchísimo, haber tomado en cuenta mi trabajo, y el trabajo de María Sánchez, entonces les leo un fragmento, es un fragmento en los que yo participé en la escritura. La obra de teatro se llama María en mis genes, soy mi árbol genealógico, por mis venas corre la espiral que gira, llena de información, que se repite, se repite y se repite. ¡Alto! Cargo en cada una de mis células, a las abuelas, a las madres, a la madre de mi padre, al padre de una madre que golpearon, a la mujer que sufrió maltrato, a la mujer sumisa, a la mujer cansada, a la mujer piedra, a la niña que se prendió fuego, a la mujer que dijo basta, a la mujer que decidió transformar la historia, a la mujer sola, a la mujer que deambula, a la mujer que experimenta el abismo, a los miles de hombres y mujeres que desde las cavernas combatieron por un alimento insípido. Vayamos más allá de los ancestros, cantemos juntas una historia diferente, bailemos en éxtasis alrededor del fuego, convoquemos a las diosas vírgenes y cerremos de nuevo el himen. Gaya, Isis, que nos quemen en la hoguera, May, Cali, Luna Nueva, muéstrate, Ixchel, Tacoma, Espíritu Pachamama, Tonantzin, Coatlicue, Nuna, Macaina, Ayatícu, Coquian Guxti, Ishtar, Antara, estoy lista. Cantaré a la tierra madre de todas las cosas, bien cimentada, la antiquísima, la que nutre a todos los seres que existen, hagamos alquimia con la existencia. Las palabras son olas que se pierden en el océano de una existencia contaminada, son huellas de residuos desechados, basura de un pensamiento inamovible, amo, eso creo, y me pierdo en la tormenta de lo que nunca fui, de lo que nunca seré, soy un mar, me convenzo, me lo creo, y cuando soy revolcada por una ola, sé que puedo levantarme, respirar, no importa que haya tragado agua, no me interesa llenar de pulmones con sal, perdón, bueno, lo repito, Mariel, puedes editar esta parte, voy a volver a retomar el párrafo. Las palabras son olas que se pierden en el océano de una existencia contaminada, son huellas de residuos desechados, basura de un pensamiento inamovible, amo, eso creo, y me pierdo en la tormenta de lo que nunca fui, de lo que nunca seré, soy un mar, me convenzo, me lo creo, y cuando soy revolcada por una ola, sé que puedo levantarme, respirar, no importa que haya tragado agua, no me interesa llenar mis pulmones con sal, porque el inmenso mar es el de mis células que se van regenerando, dialogo con mi citoplasma y mi material genético, quiero que se levanten y se rebelen ante aquello que les han dicho, no más dietas, no más cirugías, no más cuerpos que caminan sin saber hacia dónde van, he creído que vincularme románticamente es lo más importante, he sido un personaje que representa un papel que jamás se cuestionó, hoy dudo de ello, rompo con la idea de la bella durmiente de Blancanieves y con todas esas princesas que necesitan del amor de un hombre para saber quiénes son, el príncipe azul se nulifica y le da paso a la idea de ir más allá de toda sentencia escrita en piedra, he creído que nací para ser bella, sólo por ello uso mi tiempo para derrocharlo en apariencias estéticas, ¿a quién debo gustarle? he creído que me encanta ser admirada, ello me da un poder que me manipula, me somete sin jamás increparme, soy la que más se desconoce a sí misma por quedarse enganchada en las imposiciones, estoy dentro de un reflejo, el espejo encantado que se pierde en él, espejito, espejito, ¿por qué me odio tanto? he creído, he querido ser pensante, inteligente, ninfa, rompe esquemas, pero una y otra vez, regreso a este laberinto donde no me encuentro con un minotauro, sino con el lago de Narciso, me paralizo en él, y me escondo en el movimiento titilante de mi rostro, al observar una arruga, la celulitis, las canas inexistentes de la fealdad, he creído que me dicen, he creído lo que me dicen que ser bonita, y ese no es el problema, porque el conflicto radica en que no sacudo esas estructuras que me sostienen, aquellas de la blancura, de la piel estirada, de los poros cerrados, el cabello hasta las nalgas, la rubia perfecta, la morena de fuego, la pelirroja intrigante, soy la niña anclada al cuento de hadas, y sigo creyendo en él, he creído que hay un juego de miradas que no para, te gusto, me gustas, doy un paso, luego otro, y me escondo tras las rodillas que chocan, tras el sexo que nada tiene que ver con el deseo, la mirada, mi mirada, dicen que con ella digo todo, que provoco, que coqueteo, que arremeto para ser tocada, por eso he decidido bajar los ojos, observar al piso, no crear un choque ocular para que no sea malinterpretado, no puedo levantar la frente porque pensarán que estoy pidiendo, ven, cógeme, cuando lo único que deseo es un amigo, no un amante, no un cómplice, solo alguien que diga que me escucha y yo a él, que generemos proyectos para cambiar el mundo, pero no, me dijeron que un hombre y una mujer no pueden ser amigos, en serio, estamos condenados a vivir solo para cumplir el estamento de la atracción de pareja, me parece muy primitivo, pero es lo único que me han enseñado, por eso, cuando ellos se acercan prefiero huir, quiero vincularme de otra manera, ¿cuál? no lo sé, tal vez, tiene que ver con evitar la contundencia de las polaridades, blanco, negro, día, noche, luz y sombra, hombre y mujer, no hay un lenguaje para la indecisión, no puedo decir que estoy tristegre, o cierta e incierta, el oxímoron como una equivocación, ¿qué pasaría si me quedo en ese arco, en ese puente entre lo frío y lo caliente, en esa tensión de cuerda que vibra en resonancia con el corazón? Entonces me convierto en hombre hembra, un ser indefinido donde no hay un género, por ello le grito a Aristóteles, si puedo ser y no ser al mismo tiempo y bajo la misma circunstancia, me habito desde la parábola donde aún no tengo las respuestas. Hay dos mujeres que me habitan, una va hacia caminos inexplorados y otra hace lo que siempre le han dicho que haga, la primera tiene miedo pero respira, la otra al repetir constantemente lo mismo, se cierra el infinito universo de las posibilidades, ¿cuál de las dos es la verdadera? Una de ellas me jala para lograr una voluntad de poder, un camino de ir más allá de sí mismo, otra quiere quedarse. Un agujero negro en la succión hacia lo ya conocido, pero la otra arremete, aprieta, sabe que puede hacer más, observa desde las profundidades de su alma y puede ver que allá, no muy lejos, está la luz de lo desconocido. Tristeza que se revuelca en la hiedra de la maternidad para mostrar un mundo donde ella no depende de construcciones hechas por hombres y mujeres de una remota época donde jugar a la casita era lo más importante. Quiero hacer arte conmigo misma, deseo con ardiente sangre salir de mí. No, no quiero ser la heroína de los cuentos de hadas, no me interesa, ni siquiera pretendo el reinado o la gubernatura. Tal vez mi único deseo es explorar aquello que soy fuera de lo que me han dicho que sea, y ahí no caben muñecas inflables ni piñatas de la sirenita. He decidido diluir el género, la codificación del cuerpo, los códigos del hembra-hombre, desmoto el mito de la competencia entre mujeres, no necesito un macho alfa que me elija, quito de mí toda tendencia biológica, modifico mi diálogo interno, estoy callado o callada, el tono de mi voz se rumpe entre la androginia, en el no sexo, en lo no binario, hay una lucha por el espacio entre él y yo, entre ella y yo, he perpetrado violencia contra ella, contra mí, no me gusta tu cuerpo, le he dicho muchas veces solo para joderla, para joderlo, no me siento sexy, pero eres tú, él, ella, la carente de libido, este es la que soy, esto no es masculino o femenino, no me doy cuenta que soy un cabrón, no lo hago por hacer daño, lo hago como una repetición, no sé quién me la dijo, cuestiono mi forma de actuar, el género es un peso mayor que el que cargó Sísimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!